Hoy es miércoles y como ningún miércoles, nuevo vídeo. Y os preguntaréis, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues ya os lo comenté hace un par de semanas en un vídeo y es que mucha gente me estaba preguntando que informase más sobre ello. Así que he hecho un vídeo especial para informaros a todos. Este vídeo, sobre todo, va dedicado a todos aquellos que son bailarines. Y es que si este verano estás pensando en bailar, no dudes en venirte a Madrid y si eres de Madrid lo tienes mucho más fácil porque son los intensivos de la Escuela iDance de Madrid. Dos semanas de intensivo a los cuales puedes ir una semana o las dos, como tú quieras. Y aquí abajo os dejaré toda la información. Os dejaré el email, el Facebook, la página web para que os pongáis en contacto y os informéis mucho mejor. Solo puedo deciros que es del día 29 de junio al 2 de julio. Eso, la primera semana. Y la segunda semana del 6 de julio al 10. Todo eso con profesores de la escuela. Pero yo os informo de mis clases porque quiero que vengáis y que estéis allí. Preguntas frecuentes que me suelen hacer. ¿Si sois menor de edad puedo ir? Sí. Para los menores de edad doy clase de 7 a 8 por las tardes. Y para los más avanzados doy clase de 1 y media a 2 y media. Donde podréis bailar coreografías nuevas mías que os prepararé a posta para el intensivo que tengo muchísimas ganas de estar ahí y quiero que estéis todos allí. ¿Eh? Así que si estabais dudosos y tenéis ganas de bailar este verano, este es el último impulso que os hacía falta porque os animo a todos a que vayáis. Os recuerdo que las plazas son limitadas. Así que escribid un mail corriendo para reservar vuestra plaza. Ah, y que no se me olvide. El día 3 de julio vendrán profesores internacionales. Una oportunidad que no podéis dejar pasar porque son tres cracks que tenéis que venir sí o sí. Y si venís toda la semana anterior a mis clases y el viernes venís con los profesores internacionales pues mejor porque os harán una pequeña oferta también. Así que yo creo que no tenéis que dudar nada, que no os tenéis que pensar nada y que directamente tenéis que apuntaros ya a mis clases de iDance. Y esto es todo lo que quería decir. Mañana jueves, como cada jueves de junio, nuevo vídeo. Me despido. Uy.